¿Alguna duda puntual? ¿No? ¿Todo bien? ¿Escuchá? Sí, sí, se escucha. Bueno, esta era la idea de ver esta área. Súmenle lo que está en el teórico. Súmenle esa zona, porque ya con eso están viendo gran parte de lo que es la anatomía de la peli, que no siempre es fácil de entender. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, ¿alguno de los ayudantes continúa un ratito? Sí, profe, ahora iba a seguir yo con plexo lumbar y sacro. Dale, buenísimo. Y después yo daba algunas ramas de plexo lumbar. Buenísimo. Yo por la duda ya agendo otra sesión por si nos quedamos sin Zoom. Buenísimo. Lo que pasa es que con los hackeos que hubo en Zoom da miedo comprarlo particular. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos. Todos ustedes. Profe, ¿cómo se llama esa aplicación o ese Atlas que está usando? Este Atlas es el que usó Paz. Este es el Visible Body. Después, ayer me lo pasó Paz gratis, así que yo les paso los links a ver si intenten, porque no siempre se puede. Pero intenten bajarlo, que en algún momento yo lo había comprado original, pero bueno, después tuvimos algunos problemitas de robo de computadoras y se fue. No, está muy bueno, la verdad que está muy bueno. Porque da la posibilidad de trabajar, después en favoritos guardás lo que estuviste trabajando y ya no tenés necesidad de volver a hacer todas las disecciones. Directamente terminás ahí. Bien. ¿Estamos chicos? Sí, sí. Profe, para compartir pantalla tendrías que cerrar la voz primero, porque si no, no me dejo. Bueno. Bueno. Ahí está. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Perfecto. Buenísimo. Bueno, el tema que preparé básicamente fue tanto el plexo lumbar como el sacro, porque bueno, Tincho preguntó en el grupo y algunos chicos dijeron que era un tema que les gustaría que preparemos, porque a veces es medio complicado de entender, y en cuanto a la bibliografía hay algunos libros que por ahí no lo explican muy bien, yo lo saqué, todo lo que está acá lo saqué del libro Testud y del libro La Tarjet, que son los libros clásicos, digamos, así que bueno, si nombro algún nombre viejo voy a tratar de decir el nuevo también, por si leyeron La Tarjet, que La Tarjet por ahí solamente te tira los nombres nuevos. Así que bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda mientras voy hablando, díganmela, porque si no yo me cuelgo y hablo y hablo y hasta finalizar no paro. Así que bueno, eso, cualquier cosa me hablan y yo freno. Bueno, en primer lugar comenzamos con lo que es el plexo lumbar. Puse estas imágenes antes de entrar de lleno en lo que es el plexo para recordar que bueno, vamos a tener, recordando un poco lo que es la anatomía de la columna, acá tenemos a las cinco vértebras lumbares, o sea esto sería la columna lumbar, y bueno, acá vamos a tener también a la columna lumbar desde una vista superior, desde un plano horizontal, y acá una vértebra torácica, ¿bien? Entonces lo importante a recordar acá va a ser que vamos a tener en primer lugar un cuerpo vertebral hacia anterior y hacia posterior vamos a tener un macizo apofisario que se compone básicamente de las apófisis espinosas con los pedículos. Y entre ambas estructuras vamos a tener esta cavidad que es el conducto medular, donde se va a encontrar a nivel torácico la médula, y a nivel lumbar vamos a tener a la cola de caballo con el film terminal en el centro. Entonces lo que hay que recordarle acá es que cuando estas raíces nerviosas emergen para ir hacia, distribuirse en el organismo, tienen que atravesar este foramen, que es el agujero de conjunción, que lo marcamos acá, o también llamado foramen intervertebral, dependiendo de la bibliografía. Y bueno, para limitarlo de vuelta, sabemos que este foramen de conjunción se encuentra limitado hacia adelante por lo que es el cuerpo vertebral, y un segmento del disco intervertebral, hacia inferior vamos a tener el borde superior del pedículo de la vértebra subyacente, esta es la vértebra subyacente y esta es la suprayacente. Hacia posterior vamos a tener la articulación, es decir, a ambas apóslisis articulares, y un segmento de lo que es la base de las láminas vertebrales, y hacia superior vamos a tener el borde inferior del pedículo de la vértebra subyacente. Entonces de ahí va a emerger esta raíz nerviosa, que tiene un componente motor hacia anterior y uno sensitivo hacia posterior, y me va a dar estos dos ramos, un ramo posterior y un ramo anterior. Acá lo marcamos también, este sería el ramo anterior y este el ramo posterior. Recordemos que el ramo posterior es el que se va a dirigir hacia los músculos dorsales de la espalda, es decir, los músculos episomíticos, y los va a inervar de forma motora, y también va a emitir las ramas cutáneas para la piel de la espalda. Y los ramos anteriores son aquellos que se van a dirigir a formar los plexos, exceptuando lo que es la parte torácica, que va a formar otros nervios, pero en lo que es cervical y lumbar y sacro va a formar plexos. Entonces estaría marcado raíz anterior, raíz posterior, y el foramen de conjunción. Bueno, ahora sí, ya pasando en lo que es, digamos, la conformación del plexo, tenemos que se extiende desde L1 hasta L5, y vamos a ir describiendo ramo por ramo. Hacia arriba de L5 claramente vamos a tener a T12, y bueno, de T12 se extiende lo que es el nervio subcostal, y el nervio subcostal va a emitir un ramo comunicante para L1. Bien, esto sería L1 que recibe el ramo comunicante de T12. Para darme lugar a dos nervios, que van a ser el abdominogenital mayor y el abdominogenital menor, que también lo pueden encontrar como el abdominogenital mayor como iliohipodástrico, y el abdominogenital menor como ilioinguinal. Entonces, acá al costadito yo fui poniendo cada metámera, es decir, el abdominogenital menor se forma por la metámera de T12, es decir, este ramo comunicante, más el componente nervioso de L1, que sería este. En cambio, el abdominogenital menor o ilioinguinal se compone solamente de la raíz nerviosa de L1. Bueno, después tenemos que de L1 va a emitir un ramo comunicante para L2. Bien, y me formaría un solo nervio, que va a ser el nervio génito-clural o génito-femoral. Bien, ahí volvemos a repetir esto, está conformado por un ramo comunicante de L1 y otro de L2. Por otro lado, vamos a tener que de L3 va a emerger un ramo ascendente, que también va a dar, este ramo va a comunicar con L2, para formarme otro nervio, que es el fémor ocultaño o cutaño-femoral lateral. Bien, entonces, de estos dos nervios hay que saber esto, que tienen metámeras distintas. Este tiene un componente de L1 y L2, y el fémor ocultaño de L2 y L3. Bueno, a partir de acá, vamos a ver que de L2, L3 y L4, se van a emerger ramos que son ventrales y ramos que son dorsales. Entonces, ahí marcamos en rojo punteado los dorsales y en verde continuo los ventrales. Bien, acá tenemos la referencia para recordar esto. Entonces, tenemos que los ramos dorsales de L2, L3 y L4 me van a formar al nervio femoral. Bien, y los ramos ventrales de L2, L3 y L4 van a formar el nervio obturador. Bueno, luego vamos a ver que L4 va a emitir un ramo descendente, el cual se va a unir con L5 y me van a formar el tronco lumbosacro. Bueno, cada uno, esto sería todo lo que es lexo lumbar. Ahora, la presentación que tiene Tincho les va a describir los más importantes, todo lo que es recorrido y función. Pero así a grandes rasgos, tenemos que el abdomen genital mayor y menor se encarga principalmente de lo que es la inervación de los músculos del abdomen, que lo van a ver en el tercer parcial, pero para que tengan una idea, es el músculo transverso y músculo oblicuo interno, de esos dos músculos se van a ocupar estos dos nervios. Después tenemos el génito femoral, que se encarga de la sensibilidad de lo que es la región genital y femoral. Y después tenemos el cutáneo femoral lateral o femorocutáneo, que se encarga de la inervación sensitiva del muslo hacia el lateral. Y bueno, después tenemos el femoral, que se distribuye en el muslo, en la cara anterior, y el obturador, que me va a inervar principalmente lo que es la cara interna del muslo. Y bueno, y ahora vamos a ver que el tronco lumbosacro se va a incorporar en lo que es el plexosacro. Hasta ahí van entendiendo bien el gráfico, sobre todo esto es lo que me preocupa que entiendan bien este gráfico. Sí, se entiende. Buenísimo. Bueno, acá volvemos a lo mismo, este sería, yo lo que hice fue esquemático, pero este sería el dibujo de Néter, ¿no? Cómo se encuentra realmente distribuido en el cuerpo. Y bueno, se repite lo mismo, este sería el nervio subcostal, que emite el ramo comunicante. Y bueno, acá lo que vemos, este en amarillo serían los ramos posteriores, en verde los anteriores, esta sería la formación del femoral y esta del nervio obturador. Acá un detalle que no puse en el Power fue que a partir de L3 y L4 de los ramos anteriores se puede extender este nervio, que es el nervio obturador accesorio, que bueno, es un nervio inconstante, pero sepan que puede estar. Acá tenemos todos los nervios que describe con cada una de sus metámeras. Lo de las metámeras es importante que lo sepan porque, por ejemplo, si les preguntan en el parcial, qué sé yo, que una persona tuvo un daño a nivel de tal metámera, qué sé yo, de L1, ustedes tienen que saber que va a estar afectado este nervio y se va a perder la sensibilidad del lugar que inerva ese nervio, eso es lo importante de saber cada metámera de cada uno de los nervios. Y acá vemos cómo se distribuye en lo que es la pelvis, este sería el nervio femoral entrando en lo que es el anillo femoral y acá tenemos en verde el nervio obturador que entra en lo que es el foramen obturado de la pelvis. Bueno, ya pasando a lo que es el plexo sacro, en primer lugar puse estas dos imágenes para recordar de vuelta la parte ósea, tenemos un hueso sacro en lo que es una vista anterior en un plano coronal, digamos, esta sería la cara anterior del sacro y después tenemos un corte sagital que estamos viendo desde una vista lateral izquierda. Bueno, en primer lugar tenemos esta en cara anterior, vamos a ir viendo que tenemos estas, que son las crestas transversas que me van a ir marcando cada vértebra sacra y vamos a ver que a cada lado de esta cresta transversa vamos a ver estos agujeros que son los llamados agujeros o forámenes sacros anteriores. Por acá es donde van a emerger los nervios que me van a formar el plexo sacro. Después tenemos acá el hueso coxis que tenganlo en cuenta porque del coxis emerge un ramito que es el nervio coxígio que ahora vamos a ver que se incorpora también en el plexo sacro y bueno en esta vista sagital lo que vemos es hacia anterior todos los cuerpos vertebrales del sacro con estas serían las crestas transversas que vemos acá en corte sagital serían estas bueno estos serían los cuerpos vertebrales y hacia posterior vemos las distintas crestas acuérdense que teníamos una cresta media intermedia y una externa que van a estar digamos de alguna forma siendo análogas a lo que son las apófisis espinosas y transversas de la columna digamos del sacro para arriba y tenemos que entre ambas estructuras vamos a tener este canal que es el conducto sacro por acá es donde se va a encontrar la cola de caballo ¿no? sabemos que la médula espinal llega hasta niveles de aproximadamente L1 y L2 y de ahí se extiende la cola de caballo por las restantes vértebras lumbares y se extiende por el conducto sacro para terminar en el film terminal a esta altura bueno entonces sabemos que la cola de caballo ingresa por acá y emite sus múltiples ramas para que se forme el plexo sacro ahí tenemos agujero sacro anterior y conducto sacro bueno del plexo sacro vamos a ver que se extiende de L4 y L5 que habíamos dicho en el plexo lumbar que formaba el tronco lumbosacro y después tenemos S1 2 3 4 y 5 lo importante de saber de este plexo es que va a formar como vimos también en el anterior va a formar ramos que son ventrales y ramos dorsales entonces vamos a ver que desde L4 hasta S3 emite estos estos en amarillo que son los ramos ventrales y estos en rojo que son los dorsales bien entonces la extensión de estos ramos ventrales y dorsales a esta altura se van a fusionar en un único nervio que va a ser el nervio más voluminoso del cuerpo que es el ciático mayor bien ahí vemos que se extiende las metámenes de L4 a S3 de ramos acuérdense ramos dorsales y ramos ventrales el amarillo que son los ramos ventrales va a formar lo que es el ciático poplito interno o nervio tibial y el rojo punteado que es el dorsal es el que va a formar el ciático poplito externo o nervio peroneo común bueno y a partir de estos ramos se van a ir digamos este sería un nervio terminal y de estos ramos van a ir emergiendo los colaterales las colaterales entonces tenemos que a partir de L4 hasta S1 de los ramos dorsales vamos a tener al primer nervio bien acuérdense que en rojo tenemos los dorsales esto sería L4 L5 y S1 y me forman el nervio glúteo superior que el nervio glúteo superior va a estar encargado de innervarme principalmente al músculo glúteo menor y medio si hacemos un escalón más abajo es decir L5 S1 y S2 se me va a formar este nervio que es el glúteo inferior el glúteo inferior se encarga si este inerva al glúteo menor y medio este va a inervar a todo lo que es el glúteo mayor después tenemos otro nervio que tiene una conformación que viene del ramo posterior de S1 el ramo posterior de S2 y el ramo anterior de S2 bien más el ramo anterior de S3 que va a ser el nervio cutáneo femoral posterior bien acuérdense que tiene un ramo posterior de S1 y ramo tanto anterior como posterior de S2 más el anterior de S3 bueno el nervio cutáneo femoral posterior que va a ir a inervar la región posterior del músculo y después tenemos que S4 va a recibir dos ramos un ramo anterior de S2 y un ramo anterior de S3 y va a formar el nervio pudendo este es un nervio que también lo van a ver más a profundo cuando estén en el tercer parcial ya que es un nervio que se encarga de inervar lo que son los genitales tanto masculino como femenino y también está implicado en lo que es la micción es decir que controla el esfínter de la vejiga y el esfínter anal bien pero ténganlo en cuenta si cuando lo ven en el tercer parcial no lo toman como sorpresa digamos y saben cuál es su origen después vemos que S5 va a emitir un ramo descendente que se va a comunicar con S4 bien S4 emite un ramo comunicante para S5 más el nervio que les nombré hace un ratito que es el coccygio bien que es un nervio que viene justamente del del hueso coccygio que se encuentra por debajo del sacro que me van a formar al nervio anococcygio bien ahí ven de vuelta las metámeras S4 S5 y este nervio es otro nervio que también van a ver en tercer parcial más que nada que es un nervio que va a inervar sensitivamente la piel que está alrededor del ano es decir perianal bueno esto sería en cuanto a plexo sacro van a ver que hay otros ramos como por ejemplo el nervio del obturador interno el nervio del cuadrado femoral que bueno yo no los pude esquematizar bien acá por una cuestión de espacio o sea si los ponía se me iban a mezclar mucho todos los dibujos pero bueno la idea era que entiendan más que nada la conformación del plexo y que después de esto si lo van a ver a un atrás lo puedan entender un poco mejor esto sería el esquema de Neter volvemos a ver lo mismo en verde tenemos los ramos anteriores en amarillo los posteriores este sería el nervio siático que los ramos anteriores forma el siático popliteo interno y en amarillo el externo este sería glúteo superior como lo vimos recién glúteo inferior y este sería el nervio para el piriforme o piramidal y bueno ahí van a ver los distintos nervios este sería el anocoxigio este el pudendo que ven si los ponemos en disposición de manera real y vamos al nervio más importante y vemos cómo el siático ingresa por el foramen siático mayor que vieron con el profe hace un ratito y cómo sale hacia posterior para ir a inervarme la región posterior del muslo y lo que es pierna y pie y bueno de vuelta acá tienen todos los nervios con sus distintas metámeras después si quieren este power lo subimos por si quieren repasar el gráfico anterior y bueno básicamente eso sería todo si tienen alguna duda me pueden decir así retrocedo o si no sigue tincho como quieran fíjense volvió una imagen para atrás Santi ahí claro fíjense el origen del siático con el glúteo superior glúteo inferior al ifémoro cutáneo posterior ahí que está todo en amarillo y recuerden después lo volvemos a poner la imagen del atrás y la relación que tenían esos músculos con el piramidal para que vayan dándole coherencia esas tres ramas junto con el el siático tienen un recorrido similar eso nomás es un aporte bueno para ir entendiendo ese enjambre de nervios el plexo lumbosacro asusta pero es más fácil que el que el plexo se brachial mucho más fácil lo que pasa que por ahí tienen menos prensa son menos conocidos esos nervios hola buen día ¿se escucha? sí tincho ¿se escucha? sí ah buenísimo dame un segundito tincho ahí les subo a facebook en otra contraseña y otro id para por si se corta ya directamente entren y carguen los datos ¿sí? ah buenísimo ahí les comparto pantalla ¿se ve bien? sí sí se ve bien ah buenísimo bueno como dijo Santi vamos a hablar de algunas ramas del plexo lumbar más que nada obviamente las que están relacionadas con este parcial principalmente elegí cuatro ramas que las vamos a ir desglosando a medida que pasa el power vamos a empezar con el nervio femorocutáneo o cutáneo femoral lateral es una colateral larga del plexo lumbar que es este que está marcado en violeta vamos a ver vemos como atraviesa oblicuamente la parte posterior del músculo psoas que es este músculo que observamos acá esta emergencia del nervio va a ser variable pero lo más frecuente es que emerja como ocurre en esta imagen que sería la cara antero externa del músculo va a cruzar el músculo ilíaco como vemos en la imagen y va a salir de la peli por la escotadura inominada que la escotadura inominada es la que vemos acá que se encuentra entre la espina ilíaca antero superior y la espina ilíaca antero inferior también la pueden encontrar como escotadura de López Figueroa o escotadura de Freigam son nombres son sinónimos una vez que sale de la pelvis este músculo va a penetrar la fascia lata va a recorrer unos centímetros y va a salir de ella por fuera del músculo sartorio el músculo sartorio es este que observamos aquí una vez que se hace subcutáneo se va a dividir en sus dos ramos terminales que va a ser una rama glútea y una rama femoral la rama glútea se va a ir hacia el lateral y posterior va a cruzar el músculo tensor de la fascia lata que es este que observamos acá y se va a dividir en distintos filetes nerviosos que van a ir a la parte de la piel de la región glútea después la rama femoral que es la que observamos en la imagen ahí la marcamos va a continuar el trayecto vertical del nervio y va a descender hasta la rodilla cubriendo la piel de la región antero externa del muslo como podemos observar en esta imagen sería esta zona que está marcada en rojo después vamos a hablar del nervio genito femoral es el segundo nervio que vamos a hablar hoy lo pueden encontrar como genito femoral o genito clural es lo mismo también es una colateral larga del plexo lumbar lo marcamos acá en violeta luego de su origen se va a introducir y va a atravesar el músculo psoas de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante como podemos observar en la imagen va a recorrer la cara anterior de este músculo y va a seguir por delante de la arteria ilíaca externa que lo vamos a ver en una imagen que sigue por encima del ligamento de falopio se va a dividir en sus dos ramas terminales ahora algo para remarcar es que el ligamento de falopio o ligamento ingrinal tiene muchos nombres pero no se asusten y siempre tengan en cuenta que son sinónimos y cuando hablamos de cada uno de estos nos referimos simplemente al ligamento que va de la espina ilíaca anterior superior a la espina del pubis este que está marcado con marrón y dar bien como dije va a dar sus dos ramos terminales por encima del ligamento del falopio un ramo genital que es este que marcamos en amarillo que va a ir hacia el orificio abdominal del conducto ingrinal para inervar la piel del escroto y los labios mayores en el caso de esa mujer igual esta rama mucho sentido en este parcial no va a tener pero les va a servir para el tercer parcial después vamos a tener la rama femoral o rama plural es la que marcamos en verde como vemos acá vemos que está en relación con la arteria ilíaca externa que es la que vemos por acá y va a salir de la peli por la parte externa del anillo plural va a penetrar en el triángulo de escarpa a ver acá vemos que penetra en el triángulo de escarpa se ubica delante de la arteria femoral que sería esta este es nuestro nervio va a descender unos centímetros va a penetrar la fascia cribiforme y va a llegar al tejido celular subcutáneo que se encuentra en esta zona como probamos acá ¿bien? después vamos a tener el nervio obturador el nervio obturador es una rama terminal del plexo lumbar las raíces ya las vieron con Santi así que vamos a hablar directamente es este que está acá una vez que se forma el tronco las raíces convergen en el espesor del músculo soas formando el tronco por debajo del apófisis transversa del E5 que es esta vertebra que tenemos acá y una vez formado sale por la parte interna del músculo soas como observamos acá esta imagen lo que quería remarcar es que cruza por anterior la articulación sacroiliaca este es el sacro el hueso ilíaco como vimos con el profe ahí estaría el ciático después va a seguir la cara interna de la pelvis debajo de la línea nominada que es esta línea que marcamos acá que estoy marcando con el puntero y va a llegar al agujero obturador o conducto subcubial y se va a introducir junto con los vasos homónimos vamos a tener que las relaciones en lo que respecta al agujero obturador van a ser acá le hacemos un zoom a la imagen vamos a tener hacia superior de superior a inferior vamos a tener nervio arteria y venas como vemos en este esquema que les dice acá este nervio va a tener una rama colateral que es el nervio del obturador externo que va a ser para el músculo obturador externo y dos ramas terminales una rama terminal que vamos a llamar rama superficial o rama anterior y una rama profunda o rama posterior estas ramas se generan en el agujero obturador o bien a su salida esta va a ser la rama anterior que va a continuar la dirección del tronco como observamos está situada delante del músculo obturador externo que es el que está referenciado con la letra OE se va a presentar entre los músculos aductor menor y aductor medio y va a dar sus mediano perdón y va a dar sus ramas terminales que van a ser un nervio para el aductor menor un nervio para el aductor mediano un nervio para el músculo grácil y ramos cutáneos que te van a distribuir por la piel de la cara interna del músculo como observamos acá y después vamos a hablar de la rama profunda o rama posterior que es esta que marcamos en verde va a pasar como observamos entre medio del aductor menor y el aductor mayor más profundo y se va a dividir en distintos ramos vamos a tener ramos musculares como podemos observar en la imagen para el aductor mayor y ramos articulares estos ramos articulares se van a dividir en dos grupos uno superior para la articulación de la cadera en este caso está saliendo de la rama anterior pero por lo general sale de la posterior y un ramo articular inferior que va por la cara anterior del aductor mayor como podemos ver acá perfora el músculo llega al hueco poplíquio y se pierde en la parte posterior de la articulación de la rodilla como vamos a ver acá esta parte no es tan amarillo después vamos a tener el nervio femoral o nervio crural que es el ramo más voluminoso del peso lumbar sus raíces van a converger entre sí y se van a reunir en el espesor del músculo soas y el tronco se va a formar algo por debajo de la apófisis transversa del esim que sería esta vez al igual que el nervio anterior va a salir del músculo soas como vemos acá por su parte externa y se va a colocar en un canal que está entre comillas un canal que está formado por el músculo soas y el músculo elíaco que vemos acá va a recorrer este canal en toda su extensión y va a llegar al arco femoral en la fosa idíaca vamos a tener ciertas relaciones que van a hacer que el nervio sigue constantemente el borde externo del músculo soas y por lo general no está visible sino que está parcialmente cubierto por este músculo luego antes de llegar al arco crural el nervio crural es cruzado por la arteria circunfleja idíaca que es la que marcamos con el circulista azul y debajo del arco se va a situar hacia anterior se va a situar sobre el soas ilíaco y va a estar separado de la arteria femoral que es esta que estoy marcando con el puntero por la cintilla idiopectina que es esta de acá este sería el nervio femoral en lo que respecta a sus ramas el nervio femoral en el interior de la pelvis va a dar algunas colaterales que van a ser para el soas ilíaco para el músculo pectinio y para la arteria femoral y por debajo del ligamento inguinal se va a dividir en sus ramos terminales vamos a tener cuatro ramos terminales dos que van a estar en el plano anterior hacia externo o lateral vamos a tener el nervio músculo cutáneo externo hacia medial el nervio músculo cutáneo interno y dos van a ocupar el plano profundo hacia exterior o lateral el nervio del cuadriceps y hacia medial el nervio externo interno vamos a esta fotito se la puse para que vean la relación que tiene el nervio femoral con la arteria femoral y la vena femoral que de medial hacia lateral vamos a tener vena femoral arteria femoral nervio femoral y este es en el músculo sartorio bien ahora vamos con las ramas del nervio crural que vamos a tener el nervio músculo cutáneo externo acá les dejo unas referencias que este está marcado con cuatro va a dirigirse hacia abajo y hacia afuera y va a dar ramos musculares para el sartorio el sartorio sería este músculo que vemos acá y ramos cutáneos estos ramos cutáneos van a ser tres primero que nada este que está marcado con cinco está redondeado con azul que es el ramo perforante superior que va a perforar el borde interno del sartorio y va a emitir filetes para la piel de esta región después vamos a tener el ramo perforante medio que está marcado con seis el círculo rojo que también va a perforar el borde interno del sartorio pero lo va a hacer más o menos en la mitad del músculo luego se va a ir para ojo inmedial como podemos observar en la imagen y se va a distribuir en la piel de la parte anterointerna del músculo y después vamos a tener el ramo accesorio del nervio sartorio interno que vamos este se va a dividir en dos filetes un filete superficial y un filete profundo el filete superficial va a descender a lo largo del borde interno del sartorio vamos acá se va a colocar al lado de la vena safena magna y lo va a acompañar hasta la parte interna de la articulación de la rodilla donde se va a articular con el nervio safeno interno después vamos a tener el filete profundo que este va a penetrar una vaina de los vasos femorales Martín ¿Querés que pasemos a la otra reunión que ya cargué ahí los datos en Facebook porque se va a cortar y no quiero que te quedes perdido ¿Vale? Dame un segundo que lo... que lo ve a黑 Gracias por ver el video